...sentir la palma, sentir Canarias... ...soy palmera, vivo enamorada de mi tierra... ...y esto nos está destrozando a todos, a todos nos está destrozando... ...los granitos de esperanza se convierten en realidad... ...cantemos con esperanza, todos juntos somos hermanos... ...después de una campaña de récord donde vendimos en cuatro días... ...más de mil pulseras y algunas donaciones... ...Radio Planeta Gran Canaria... ...viaja a La Palma para entregar en mano lo recaudado... ...será este sábado 4 de diciembre a partir de las 11 de la mañana... ...en el auditorio Casa de la Cultura del Paso... ...en un programa solidario donde el sentir palmero se notará. No sería justo no agradecerle a toda Canaria, a la isla de Gran Canaria... ...que han estado pendientes de nosotros... ...es verdad que en unos primeros momentos pedíamos colaboración... ...en alimentos, en ropa, ya no estamos en ese momento... ...cantemos con esperanza, todos juntos somos hermanos... ...pequeñas entrevistas, algunas vivencias, pinceladas de música y humor... ...todo con el ADN de tu sintonía amiga. Radio Planeta Gran Canaria, contamos con el mensaje de todos y todas... ...al 660-946-887, participa. Si te quieres enterar, nos tienes que escuchar... ...96.8 y 90.1 de la FM, o www.radioplanetafm.com... ...también en la app, Radio Planeta Gran Canaria. ¡Yo quiero ofrecer mi mano! ¡Yo quiero ofrecer mi mano!